hola amigos buenos días tardes o noches hoy les presento dos jóvenes provenientes de la india descubren asteroide que se dirige a la tierra comencemos dos jóvenes adolescentes durante una clase ayudaron a descubrir la presencia de un asteroide cercano a la tierra dicho asteroide ahora es bautizado como hlb 2514 por la nasa y éste pasará por nuestro planeta en un futuro las dos chicas que provienen de la ciudad de surat al oeste de india descubrieron el objeto como parte de una campaña de búsqueda de asteroides llevado a cabo por space india junto con la internacional astronomical share collaboration un grupo de científicos afiliados a la nasa las dos estudiantes baidehi becariya y radical akani hicieron este descubrimiento como parte de esta campaña internacional para hacer el descubrimiento las dos estudiantes usaron el telescopio pan stars en hawaii este telescopio avanzado toma imágenes de asteroides con su cámara ccd de alto grado y un campo de visión más alto con su configuración de cámara avanzada el telescopio es extremadamente adecuado para ver objetos más débiles en el espacio actualmente el asteroide se sitúa cerca de marte y se espera que cruce la órbita de la tierra alrededor de un millón de años dijo space india un instituto privado donde ha recibido clases a dos estudiantes de 14 años la nasa reconoció este raro descubrimiento de asteroides por las chicas y envió un correo de confirmación de aquel hallazgo eso es todo amigos si te gustó el vídeo dale un like y comparte con tus amigos y te invito a que te hagas parte de este canal donde compartimos leyendas misterios conspiraciones y muchos otros temas que de seguro te interesa muchas gracias